¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Saluditos, aquí Shababast19 Hoy nos encontramos ante la beta de Black Ops 3 Chicos, y atención porque tenemos una partida No en directo, sino que está Comentada por encima porque Atención, estáis viendo lo que Se puede decir mi mejor partida de la beta En la cual supero las 40 bajas Y me parece que muero unas 15 veces más o menos O así, empieza un poco flojita se puede decir Pero a partir de después Bueno, empieza a sacarme rachas Los paquetes y demás, y bueno, acaba la partida La verdad que bastante guay, así que La voy a dejar de fondo, ¿vale? Voy a hablar un poquito ahora mismo, un minutillo y demás Y la dejaré de fondo para que disfrutéis de la partida Y escuchéis sobre todo el sonido que se escucha Espectacularmente bien, así que como veis Tengo el arma ARK7A Es un arma que la verdad Nada más a iniciar el juego, nada más a iniciar la beta Al nivel 1 es la que tiene desbloqueada Y la verdad que es una auténtica pasada Como rachas tengo el UAV, el paquete de ayuda y los raps Que se puede decir que son los perros de este juego Y tengo el especialista Que tiene la pipa esta especial Que bueno, no me acuerdo Como se llama, pero bueno La verdad que está bastante cheta Aunque el que más me gusta de momento es el Sparrow Que por cierto, tenéis un video ya de De que sí que hice en directo de la beta Por el canal, así que nada más Aquí dejo esto, disfrutar de la partida Y tener en cuenta que subiré más videos De este tipo, tengo unas cuantas partidas guardadas La cual no sé si las comentaré Ni siquiera eso O quizás hago una pequeña introducción como en esta partida Así que nada más chicos, os dejo con el video Disfrutar y nos vemos en la próxima Chaito, chaito, chaito Los de charly Lóc de charly Securing alpha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el DGL! ¡Gracias por ver el DGL! ¡Gracias por ver el DGL! ¡Halftime! ¡Gracias por ver el Nicholas kinderen! ¡Gracias por ver el Nicholasacho! ¡Gracias por ver el documental! ¡Gracias por ver el objetivo! ¡Gracias! Smoke check UAV, awaiting orders Enemy spotted Care package awaiting orders Friendly lightning strike inbound Securing B Get me a UAV overwatch In the turn, sensors will capture your objective Me secure UAV energy level at 50% Shot out Counter UAV inbound All levels 5% RTP UAV inbound Package deliver Losing Bravo Task Wraps deploy ship Wraps carrier pop Get ready Friendly lightning strike inbound She's down Outrider kill Insurgent KIA She's down Losing B Hostile UAV spotted Flaps Alpha Losing Alpha She's down 1A UAV inbound Be advised Hostile care package overhead Be advised Hostile UAV incoming Securing C We're in frame 1-3 Heading back to the left Okay, we need to be inbound Target locked down Hostile UAV spotted Hostile UAV spotted Confirmed Hostile UAV spotted Confirmed Outrider, KIA Outrider, KIA UAB, ready for tasking That's a kill That's a kill Shot out Enemy down Get me some overwatch Establish perimeter 10,000 feet AGL Establish perimeter Insurgent KIA Be advised Hostile UAV incoming UAV MTL 50% check Losing B Dispatch care package on my grid UAV priority request received rerouting Losing Bravo Losing Bravo Numeatness Escure down Losing Down Spotting Hellstorm overhead Losing A Wasted They were no match for us Mission successful There was never any doubt D state harassment Check this out schedule